Giras esto, se prende así. Este es un robocito que camina. ¿Camina? Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en esta oportunidad. Vamos a visitar Amazonas. La librería popular más grande de Latinoamérica se ubica en Perú. Si alguna vez estabas en la búsqueda de un libro, aquí fijo lo encontrarás. Libros para el colegio, el instituto, universidad, libros de ingeniería, contabilidad, arquitectura, maquetas y experimentos de ciencia. Así que esta feria de libros está ubicada en Puente Balta, más conocido ACHO. Así que para esto no te olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Y no te olvides también regalarme una me gusta al video y compartir también. Así que muchas gracias. Vamos a visitar esta feria de libros que se encuentra aquí en Amazonas. Estaremos preguntando los precios, los números teléfonos aparecerán dentro del video. Y también estaremos dejando debajo de la descripción para que haga usted cualquier pregunta o hacer sus pedidos. Muchas gracias por seguirnos a nuestro canal Greggs TV. ¿Esto cómo funciona señora? ¿Cuál? ¿Esto? ¿Esto? Echar un volteo de agua la pones acá arriba, la barra, va cayendo. Ya. Con agua volteando se prende, ¿no ves? Mira. Gira, gira y prende. Ajá, mira. Ah, ya, mira. Y usted prepara, ¿no? Según lo que haga el pedido, ¿cierto? Sí. Maquetas, mira. Todo esto. Sistema digestivo. Aparato circulatorio. Circulatorio se llama, claro. Se llama. El corazón. Sistema urinario también, ¿eh? Ah, mira. Este, como botellita, todo esto también. Cultura mochica, también tiene cultura mochica. Señora, tarjetita, por favor, necesito. Una movidita, por favor. Usted. Ya, está feliz, ¿eh? Un robot, ¿cómo camina? Un robot, ¿cómo camina? La otra, la izquierda, la izquierda, la derecha. La otra, la izquierda, la derecha. La otra, la izquierda, la izquierda. Esta de acá. ¿Cuál es su funcionamiento? ¿Cuál es su funcionamiento? ¿Cuál es su funcionamiento? La botella también. Una de estos, como a través de mi perro. ¿Esto de acá? Genera movimiento en la presión del agua. Ah, ya. Disculpe, ¿y esto para qué funciona? ¿Qué es? Es el cerebro de hidrado. ¿Como corriente? O sea, le echas agua y se mueve. Está bonito, ¿no? Y todo esto sucede. ¿Le podemos recomendar que vengan para acá, no? Claro. ¿Esto qué es? ¿Puerpo humano o qué? Sí. ¿Pero tiene algunos videos como funciona? Sí, en la página ahí está. Sí. Sí. Sí, señor, ¿esto cómo funciona? ¿Puede probarlo? Sí, ese con movimiento prende la luz. ¿Ah? ¿Ah? A ver qué va a funcionar la señora. A ver, ayúdame, a ver, por favor. A ver, ayúdame, a ver, por favor. ¿Qué es indicador de nivel de agua? ¿Cuál es indicador de nivel de agua? ¿Cuál es indicador de nivel de agua? Sí, ese con la pared de agua. ¿Cuál es indicador de nivel de agua? Dígame, el indicador de nivel de agua, ¿cómo funciona? ¿Qué está buscando? Eso no es de movimiento de energía. ¿Pero cómo funciona eso? Ah, le echan agua cuando sube el nivel, suena la alarma. Es una alarma de nivel de agua. Ah, ya, o sea, cuando le echas agua... Para que no rebase, suena la alarma. Ah, ya, ya, ya. Con el contacto de el izquierdo. No, es que tenemos proyectos de creación y no sabemos qué hacer. Entonces le estoy sugiriendo a mi compañera que hagamos uno de estos proyectos. ¿Qué grasa? Un tercero. A ver, vamos a preguntar más cositas por acá. Nos encontramos aquí en Feria de Libros. 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 Magia. Magia. ¿Tiene tarjetita? ¿De qué? ¿De qué? De esto. De los libros. ¿Tarjeta? Otra. Así como estos también. Ecosistemas. También. Y arriba como es la estructura del sol. Pero también un corral que es contaminación ambiental. Todo esto, mira. Todo esto. Todo esto. ¿Qué es esto? ¿Para aprender qué ha hecho? ¿Qué es esto? ¿Acá no? ¿Hay como? De ahí de los 100 mami pa' es para acá. No, no funciona. A ver señora, por favor, esto de acá. Mira, así prende, mira. Giras esto, se prende así. Ya pues entre este edificio también. Es una maqueta, ¿no señora? Recibe por allá. Todo funciona. Un sol te va a dar. Ah, ya, esto también. A ver señora, esta aplastale a ver otra vez más. Háganlo señora, este video va a tener un millón de vistas señora. Ya, casero. ¿Qué más tienes? Esto de acá, ¿cómo funciona? Se le echa agua y se le gira y se le pone las luces. Ah, ya, o sea, gira, gira, gira. Con agua genera electricidad y prende las luces de ahí, ¿no? Claro, genera electricidad. Ah, ya, muy bien. ¿Cómo lo puedo comprar? No, ¿verdad? ¿Se llama maqueta? Átomos. Átomos. Tiene que indicarles. Miren, tenemos todo esto. Ahí está. Y acá también está esto. ¿Tiene alguna tarjeta, algo así? A17 se llama. A17 se llama. Mira, mi amor, que se quema. Es una ciudad toda. Entonces, ¿por qué no toca? Porque está grabando. Mmm, quiero tomar una foto. Es muy bien, muy bien eso. ¿Qué creo que tienes? Para tomar un ojo. Y se mueve. Es un sensor, un sensor. Ya. Ahí hay un alentor. Mira, ahí está una tarjetita. A ver, enseño su tarjetita. Esa tiene luces. Para aquí. Para aquí. Para aquí. Para aquí. Para aquí. ¿Ah? Ahora, entonces, a ver, ¿cómo contacta algo? ¿Tienes algún número de teléfono? A17. Amazonas. A17. A17. Ahí está. A17. A17. A ver, el número de teléfono. A ver, dicta. A ver, dicta, dicta. 9-51. 9-51. 90- 70- 4-4-9-8. 4-4-9-8. Ya. Si alguien le llaman, usted va a atender, ¿cierto? Claro. Y lo puede preparar, lo puede... También otros... Pueden otros proyectos, este, preguntar para nosotros. Ya. Ya, señora. Salúdame ahora sí. Ay, señora. Para que te conozcan. Señora, sonríe, por favor, a esta cámara. Usted también. Ya, gracias. También me gusta. ¿Cuánto está? Cuarenta. Contaminación ambiental. Acechecito. Ah, mira, vienen así. Sistema planetario solar. Ahí está, sistema planetario solar. ¿Qué pasa si usted? Eso nomás. Ya. Esto es A. B17. Ahí está. Gracias. Acá puede encontrar libros también, maestro. Nuestro propio camino. Otro. Otro. ¿Qué tal? Acá debe ver. Bien. Sí. No. No. No hay que ver. Acá sí debe ver. Cuando veé de derecho, no se debe ver. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Usted puede enviar una foto? O sea, cuando te piden, ¿usted lo puede enviar una foto? Sí. Ya. ¿Qué más tiene todo esto? ¿No tienes una filita así para...? ¿Estas qué son? Para provincia. Ah, provincia. ¿Qué son esos? ¿Cómo? Son libros básicos. Ah, libros básicos. Demetro. ¿Su tarjeta? Algo. ¿Su tarjetita, por favor? Acá está A13, Amazonas. ¿Usted trae, querido? ¿De acá se puede comprar? 45. Señorita, se puede encontrar todo lo que son medicinas, ¿no? Sí. Medicina, todo eso, ¿no? Sí, todo lo que es salud. Todo lo que es salud. Uy, salud. No, 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 no. Me lebro, me lebro. Se ha perdido, me lebro. ¿Con negros? ¿Qué es? Orgias, uchitrines, uchitrines. Dermatología. ¿Sí? ¿Para qué está tomando foto, señor? No, necesito para enviarlo. Para que venga a comprar, mi hija. Ah, ya, pero. Sí, para que venga, sí. Ya, ya. El formato de corazón también. Sí. Que todo eso lee. Claro, pero. Que no puede tomar así nomás fotos, señor. Ah, ya. Wow. ¿Japones de qué es maestro? ¿Ese es idioma? ¿No puede? Ah. ¿Japones? Chino. ¿Yunión? Coreano. O sea, son libros, ¿no? Ni coreanos. Ah. ¿Libros para aprender idiomas? Ah, libros para aprender idiomas. Escuchen, mira. Chino. ¿Puedes aprender? Puedes aprender coreano, japonés, coreano, portugués, tienes ruso, italiano, todo eso. Esto está bueno. Maestro, una tarjetita, por favor. ¿Cuál es el número? Y aquí está, esto es en Perú, inglés, idiomas y otros. Este número, no, están C10, francés, acá no sé cómo se llama este idioma, pero todo usted está preparado para esto, ¿no, maestro? Inglés. Todo completo, maestro, todo, todo, ¿no? Ya. Saluda a mi maestro, a mi cámara, saluda a mí. Gracias, gracias, gracias. Ya. Gracias. 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 Gracias.